¿Cuál es el marco teórico que subyace a este software? ¿Cuál es el software y esta herramienta metodológica tan importante? Bueno, este software ha sido creado por Pierre Ratinot, que es un profesor de la Universidad de Toulouse en Francia y ha sido adaptado por el Dr. Brígido Camargo del Laboratorio LACOS de la Universidad de Santa Catarina dentro de una teoría de psicología social que se llama la teoría de las representaciones sociales. Esta teoría lo que intenta hacer es un abordaje científico del saber del sentido común que los seres humanos construimos acerca de distintos objetos que son socialmente relevantes para nosotros. Dentro de las vertientes que se derivan de la teoría originalmente fundada por Serge Moscovici, hay una vertiente que se denomina vertiente estructural que es fundada por Jean-Claude Abrick y que plantea que las representaciones sociales pueden ser entendidas en términos de contenidos vinculados al pensamiento social. Esos elementos de pensamiento social tienen una jerarquía y se disponen de manera diversa, tanto en un núcleo como en una periferia. Es una vertiente estructural precisamente porque consideran que el campo de la representación está organizado en dos sistemas que se complementan pero que tienen características diferentes. El núcleo que hace referencia a la memoria colectiva, a lo consensual, a lo homogéneo, a los elementos que son sumamente compartidos dentro del pensamiento de un grupo acerca de un objeto y la periferia que permite una cierta variabilidad vinculada al contexto social en el que el grupo se inserta. Esta vertiente estructural ha sido una de las más reconocidas a nivel mundial precisamente porque tiene un corte experimentalista y un sesgo positivista muy vinculado a lo que es el paradigma de condición social estadounidense. Bueno, precisamente Pierre Ratinos se ha formado en esta vertiente y él mismo ha creado este programa, este software que intenta ofrecer a los investigadores una herramienta invalorable en lo que es el análisis de datos producto de una investigación. Bueno, la riqueza de este programa reside en que justamente permite hacer análisis y procesamiento de datos provenientes de distintas herramientas, tanto herramientas de corte cualitativo como pueden ser entrevistas individuales, grupales, análisis de documentos de diversas fuentes, así como información o datos obtenidos en base a herramientas de carácter cuantitativo. Bueno, esperamos que este video les haya servido a modo de introducción de esta gran teoría que es la teoría de representaciones sociales, que es la que sustenta justamente epistemológicamente el software al que ustedes van a introducirse con este curso. Desde ya agradecemos su interés y, bueno, estamos al servicio de ustedes.